Martí el escritor Ezequiel Martínez Estrada, escritor argentino hechizado e impresionado con el elevado volumen de los escritos martianos, le llamó grafómano. Y en verdad, el cubano tuvo desde su precoz adolescencia un incontenible afán de volcar en la escritura su enorme riqueza espiritual. Sus obras completas abarcan 28 abultados tomos, mientras que la edición crítica de sus textos pasará de los 40 volúmenes. Martí escribió una novela, tres piezas de teatro, algunos cuentos, muchos discursos, más de mil cartas, innumerables poemas, numerosos ensayos y periodismo de todo tipo. También diarios de viajes, traducciones, manifiestos y otros documentos políticos, sin olvidar esa papelería considerada apuntes y notas, junto a sus dedicatorias, verdaderas gemas de su espiritualidad. Se manifestó por casi todos los géneros literarios y periodísticos, con su característico y singular estilo. Martí fue un versificador desde niño. La letra impresa le sedujo desde entonces. El olor de la imprenta le drogaba. Devoraba libros y periódicos lo mismo en español que en inglés y francés. Y volcaba en sus propios textos esa suma de saberes tan diversos que le sedujeron. En vida fueron los amigos y poetas quienes admiraron sus versos, pero la mayoría de sus lectores lo disfrutaron en los periódicos por toda Hispanoamérica y en España. Tras su muerte, el aprecio por el poeta se extendió y sus versos libres que nunca publicó le ganaron el reconocimiento de las nuevas jornadas de poetas. Desde finales del siglo XX se le ha comprendido como escritor total y el prosista y el epistológrafo, el traductor, el cronista y hasta el narrador que ha ido ocupando el lugar merecido junto al poeta. Nadie duda de la originalidad absoluta de su estilo. Escribió de una manera nueva para una época nueva y hoy es aún novedoso. El singular estilo literario martiano estuvo afincado en los clásicos de las letras y la lengua española, Cervantes, Calderón, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Adquirió la sencilla grandeza de la Biblia, se entusiasmó para siempre con los escritores de la antigüedad, Esquilo, Horacio, Virgilio, Sénica. A la vez fue un adalid de la sensibilidad moderna en las letras francesas de Víctor Hugo, Baudelaire, los parnasianos y los simbolistas, tomó la paleta, los tonos, la intención, sacó lascas de la florida lengua inglesa de Shakespeare e incorporó la agilidad de la vida de New York y de sus periódicos. Estuvo abierto a todas las influencias literarias y culturales, se mantuvo al día acerca de cuánto se escribía en Latinoamérica, sin excluir los textos de los tiempos coloniales, y estuvo siempre actualizado en lo que se escribía en Cuba y se relacionó con muchos autores. No se acogió el maestro al costumbrismo populista, aunque fue brillante al describir la vida madrileña o neoyorquina. No desdeñó la voz americana ni la jerga popular, las que empleaba con su sabiduría de lexicógrafo y precisión académica. Creó centenares de neologismos. Ya hoy se le reconoce su capacidad narrativa. Más de una vez nos entrega el ritmo, la elipsis y la edición de un guión de cine. Buscaba emocionar a sus lectores y expresaba su pensamiento por imágenes, en combinación con una extraordinaria capacidad analítica. Escriba sin cesar, no por disciplina, sino por necesidad de transmitir, de comunicarse, de sentirse vivo. Era parte de su labor práctica como hombre de acción, de servicio patriótico y humano. Fue Martí un enamorado de la palabra y de su lengua, un alma que se entregaba en sus textos, un escritor pleno, total y agónico. Gracias. 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 Gracias.